¿Qué onda, guapa? Yo soy Jan y... No, mentiras. ¡Hola! Yo soy Jancito, aquí Baby Queen. Y bienvenidos a un nuevo video. Ah, ¿solo falto yo? Hoy va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan. Esperen mi cartera. Super cartera. ¡Espera, espera, espera! Bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, ya llevamos desde el... Ok, ya puedo continuar. Y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy con... ¡Qué show! ¿Cómo están todos? Espero que se ven súper bien. Bueno, desde el último video que vieron han pasado como dos semanas que no vloggeo. Pero bueno, hoy los vengo a traer otra vez a un día de detrás de cámaras. Hoy toca... Bueno, más o menos. A ver, les cuento un poquito qué ha pasado. El nuevo integrante, ustedes ya lo conocen, que es Orson. Pero no he tenido el placer de presentárselos aquí en YouTube. Entonces, ahorita que subamos lo van a ver. ¿Qué opinas de la pellizcada que te pegué en el vlog anterior? Quiero que sepan, señora mamá de Fer, si usted está viendo esto... ¡Ay, sí lo vio, sí lo vio! La mamá de Fer vio el pellizco. Señora mamá de Fer, si usted está viendo esto, Fer me dijo detrás de cámaras... ¡Ay, haz esto para el video para que la gente le dé risa y yo... Bueno, está bien, jiji, jaja. ¡Eh, what's up! Aquí está Orson, no te había presentado en YouTube, saluda. ¡No! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Ya lo conocen, estoy un poco despeinado, pero un gusto. ¿Dónde está el otro? ¿Un calor? Tenemos a... ¡Oy va, oy va! ¡Eh, what's up! ¡Eh, what's up! ¡Para arriba Ramón! ¡Para arriba! ¡Para arriba Ramón! ¡Para arriba Ramón! ¡Ay, mamón! ¡Se va a excluir la comida! Y aquí tenemos a... ¡Ole! ¡Hola! Estoy ocupado. ¡Quítate! ¡Uff! ¡Esto es mejor que la penchuga! ¡No, no, no! No me quejo, ¡10 de 10! A las 4 de la mañana, zancudos a todo lo que daban. Zancudos por aquí, zancudos por allá. ¡Te voy a picar! Bueno, pues acabo de grabar. No les puedo mostrar porque es confidencial Pero pues estaba grabando un casting aquí Súper fácil Y creo que salió bien Creo que salió bien ¿Qué hacen susurrando aquí? Eso no va a estar en el video Sí va a estar Te comen mis babas Prácticamente besaste a Naim Porque besaste donde acabo de besar Naim Vamos más limpias Por aquí Lib A ver Lib Vamos Este es un ejercicio súper bueno Espera, espera Bienvenidos a entrenamientos Mientras tanto ya la gente se prepara para grabar Dale perra No hay excusas para no estar mamados Te violaron Y quedó Le encantan a Naim No, si ya todo se agarra Bienvenidos a un nuevo video de comida El día de hoy voy a hacer hamburguesas Porque esa es la finlandesa Tengo pruebas Tengo pruebas A ver, voy a probar ese kebab ¿Cómo está? Mira, el kebab es español Bueno, en verdad es árabe Pero quiero ver cómo sabe un kebab mexicano ¿Y la salsa fin a hierbas? Ya le puse La blanca Mariana ¿Sentado? Me entrenan ¿Qué? Ya era 60 Man, ahí hay uno No, no, no está bien No Es que ahí está 2 por 1 Está mamadísimo Si quieres una lista Entonces Luego más tarde Y bueno chicos El día de hoy Yeah no les ha blogueado Pero pues aquí estoy yo ¿No? Para hacerles video Les cuento que me acaban de pelar Miren Me cortaron el pelo Ya que en cuarentena No se puede salir a barbería ¿Saben? ¿No? Invítame Bueno, hola, buenas Ya son como las 8 de la noche Van a ser las De hecho ya son las 8 de la noche Ya va a empezar a oscurecer Y pues ya Ya va a ser hora de grabar Ya estamos todos listos por aquí Alexa cállate Ya estamos todos por aquí Está Ralfi Que no va a salir con ese sombrero Está Fer Y Nanda Fer Los ensuciaste Ya Hola ¿Cómo están? Tenemos a El nuevo Las acabas de escupir A las personas Que están viendo el video O sea Es la primera vez que sales Y esa es tu falta de respeto Tranquila Tranquila No, 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 no Limpiemos Tranquíense Te agarras de tu cámara Para asusarte Y no va a ayudar a limpiar ¿Verdad? ¿Me viste ensuciar algo? Sí ¿Qué ensucié? ¿Dónde está mi mugre? No, somos un equipo ¿Dónde está mi mugre? Y todos trabajamos juntos No Las cosas por igualdad Las personas El último en grabar video Fuiste tú Y el aro está en medio Yo no fui el último en grabar video ¿Sí? Papi Ay, ¿qué te molesta que esté ahí? Si ahorita lo vamos a usar Para grabar una escena Aquí Y te lo dejé conectado Tal cual ¿Necesitas este trípode? No Vamos a grabar de este ángulo ¿Hoy puede ser ese día? No, ¿por qué? Never say never Como dijo Justin No, a ver Tú sabes que toca con la mano Se ve más bonito Bueno, entonces pues nada Ya me voy a cambiar yo y Una transición, vean De negro Fácil y rápido ¿Vieron? Eso es en un segundo En un segundo uno ya Ya está Privetizado Ya tú sabes Háblenme de ese flowcito privé Bueno, amiguitos Pues la tarjeta de video de Ralph De su cámara Se dañó Entonces pues Voy a continuar el vlog Con el celular Espero que la calidad No cambie mucho Va a cambiar demasiado Cambia demasiado Bueno, perdonen Oh, no, no Oh, wow No es que nada más Siempre me debo bien No vuelve No vuelve a pasar Uno mil aquí feo P.O.B What the fuck Se va a quedar el maker ¿Sabes? Menos esta YouTube Ah Es que yo creo que tiene que ser más Así Pues mami Las otras tomas que le he puesto de arriba No se ve como el Google ¿Cómo que lo usamos mis amigos? Un P.O.B ¿De cómo te pego un puño? Ah, va Vamos a hacer un P.O.B De boxeo No, de cómo va un puño en tu cara Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Las miran las drogas? Tres Tres Uno Tres Dos Uno Acción Es que tenés tu cara de risa Hace Tres Intentos Es lo que hay Venga, dale Hasta que salga Y si te acercan más Total el ángulo de la Tres A ver Esta toma fue aspiciada por Naim Hola my friends, segundo día del vlog El día de ayer terminamos súper tarde cortándome el cabello Y pues hoy es día de grabar videos de YouTube Videos que ustedes van a ver en los canales de los chicos Pero pues... Ah, sí, así me quedó el pelo Estoy que no puedo ni peinarme, vean O sea, no me quejo O sea, no me estoy quejando de que lo hayas hecho más Solo no me siento cómodo ¿Qué haces? ¿Va a quedar eso? Entonces pues hoy es el día de grabar videos Y esperemos que los vecinos no nos echen la policía Por grabar videos aquí en la casa ¿Qué van a decir? Están haciendo ruido ahí en ese pantalmito Y van a terminar diciendo Ya les muestro Hola my beautiful muffins Oigan pues ya pasó otro día Ayer terminamos jugando Call of Duty todo el día Y no hicimos mucho más Entonces hoy sí se van a grabar los videos Estamos grabando una sesioncita de... Vean, ya acabamos de hacer este ¿Qué? Espérate man, vamos a pedirte que ya... Cuidado que al momento te caigas, eh ¿Qué? No, y gracias Ah, ya ya me dio acued– Ya es en la cabeza ¿Por qué te han amargado últimamente, Fer? Mírala, mírala. Amargadoski. No me etiquetes. No te preocupes. Este es el tipo de amigos y fraternidad en la que estamos. Vamos a tener una transmisión benéfica y todo lo que se done en esta transmisión pues va a ser recolectada para ayudas de fundaciones contra el COVID y cosas así. Entonces pues nada, vamos a tratar de que todas las personas... ¡Boca shot! Oigan, me voy a robar un poquito esta cámara para contarles la otra vez. Había sempudos. Tú nunca, nunca te has dado más de cinco en una fiesta. ¿Nunca? ¿Qué es eso? Eso sí como... ¿Qué le pasa? Esta va a ir a una prueba para el video, pero ya me di cuenta que íbamos a decir mentiras. ¡Vaya, mentira! Ya me di cuenta que los videos se dicen mentiras. ¿Tú crees que soy capaz de hacer esto? Man, yo soy hombre de una sola mujer. Esta, claro. ¿Puedo decir de quién? Sí. ¿De quién? En el video, en el live view no. Volvimos a grabar aquí en la terraza y miren, ya estaríamos viendo otra vez. ¡Ponerno! Amiguitos, me está doliendo un chingo. Siento que me voy a desmanchar. El libardo me tuvo que vender. No puedo, no quiero ir al médico porque me van a regañar. Me dolié un chingo. ¿Por qué estoy solito? Y no hay nadie aquí a mi lado. No puedo, no quiero ir al médico. 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 Gracias por ver el video.